Estas en el canal del señor Mayer Siu y te traigo algo muy chido, se trata de algunos juguetes de Max Steel de 2017. Vamos a hacer un unboxing de estos juguetes, son tres diferentes de este año. Max Steel Turbo Warriors, quédate con nosotros en este día. Esto es gracias a mi amigo Guillermo, Guillermo un gran amigo que me ha hecho favor de conseguirme estos juguetes de Burger King. Mira, aquí los vamos a ver, son de Burger King. Ahorita los vamos a abrir. Si estás viendo este video, brother, te lo agradezco, como no tienes idea, de verdad, de todo corazón te lo agradezco. Estos los puedes encontrar en ese establecimiento, ya lo dijimos. Y los vamos a abrir. ¿Por cuál empezamos? ¿Qué les parece si empezamos por Elementor? Hay que abrirlo de aquí, minuciosamente. Mejor le metemos al de dulce. Está super duro. Vamos a sacar. Y aquí tenemos a... Bueno, aquí tenemos... Dice contenido, un juguete, la colección incluye... A ver, léelo tú también. Ven conmigo. Dice Monster High Max Steel. Colección incluye los siguientes juguetes. Me imagino que esta etiqueta fue sacada para ambas colecciones. Y mira, tenemos a Elementor blindado. Elementor metal. Aquí le vamos a poner la sierra, por lo que estoy viendo. Se le pone aquí y ya nada más la atoramos. Y gira en verdad. ¿Qué te parece? No solo eso, está articulado de la cintura, las piernas, no. La cabeza parece que no. Pero, ¿qué tal? Esto solo lo puedes ver aquí en el canal del señor Mayores. Por eso suscríbete. No te pierdas todos nuestros videos. Ahorita vamos a sacar estos dos. Pero he querido que ustedes los puedan ver más detenidamente. Vamos a acercar para que tú lo veas. Elementor metal blindado lo estamos viendo desde sus ángulos posibles. Para que tú puedas darte una idea de cómo son estas figuras. Que son como de... Bueno, son pequeños. Son pequeños. Son como las que sacaron de 15 centímetros. A lo mejor un poco más grande, algo así. ¿Ven qué chulada este elemento? Ahí está. Vamos a pasar a este Max. Lo vamos a abrir. Hay que meterle el de dulce. Oye, esta... Este plástico sí es bueno, ¿eh? Yo creo que para que no se los pechen. Es la misma etiquetita. Y aquí lo podemos observar. Cómo tiene su energía turbo. Ahí ustedes lo pueden observar. Vamos a ver si se puede quitar. Pues siento que sí se pudiera quitar. Pero hay veces que se aflojan. Y bueno, ahí tú lo puedes ver. Posiblemente venga pegado. Articulado no. Nada más la cintura. Pero... No. Sería difícil. Más bien es difícil. Podérselo quitar. Viene muy rígido. Nos vamos a acercar para que tú lo veas mejor. Mira, ahí tenemos a Max. Con su energía turbo. Verde. Del 2017. Ahí ustedes pueden ver las botas. Cómo viene diseñado. Nos vamos a acercar para acá. Y bueno, este es Max. Pasemos ahora a lo bueno. Ahora aquí tenemos el vehículo robot transformable. O Exo. ExoSuit. Lo vamos a abrir. Y lo vamos a sacar. Mira nomás. Qué padre. Aquí tiene como estampita. De hecho es estampita. A ver aquí porque si no no se ve. Como estampita Max. Manipulando. Y le han puesto hasta este detallado que trae el vehículo ExoSuit. Que nosotros pues ya hemos reseñado aquí en el canal. Mira. Aquí nos indica. El logo Burger King. Y aquí nos dice. Hecho en China. Obviamente está con la autorización de Mattel. Si no, no se pudiera hacer. Hay algunos que decían Mattel incluso. Pues este no. Pero mira. Rota bastante bien. Si así rotaran los Transformers. Sería algo maravilloso. Vean qué padre. Estos son los juguetes de Burger King Max Steel 2017. Aquí los voy a juntar. Y yo espero que les haya gustado este video unboxing de estas sensacionales figuras. Tu suscripción me ayuda a que saque yo otros videos. Es motivante para cualquier hacedor de videos. Porque pues entre más suscriptores, más diferencias y calidad le ponemos a los videos. Gracias amigos. Y nos vemos en otra entrega más con el señor Myers. Está pendiente un Max Steel de un Duopack. El Mega Lanzador me parece que también lo vamos a poner próximamente. Y otras cosas bien chidas. Nos vemos pronto.